Visual Dime cariño Por favor, tan directa me han matado Antes de irme Quiero decirte Si pudiera cantar Mi princesa Por supuesto Que regalo he hecho por favor Que milagro tiene que pasar Para que me ames Que estrella del cielo Ha de caer Para poderte convencer Que no sienta mi alma sola Quiero escapar De este eterno anochecer Dice mucha gente Que los hombres nunca lloran Pero yo he tenido Que volver A mi niñez una vez más Yo sigo preguntando ¿Por qué te sigo amando Dejaste sangrando mis heridas? No puedo colmarte Ni de joyas Ni dinero Pero puedo darte un corazón Que es verdadero Mis alas en el viento Necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje Que que volván Y solo no puedo Sabes que eres la princesa De mis sueños encantados Tantas guerras Tantas guerras he migrado Por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscar No me importa arriesgarte Si al final de esta aventura Si al final de esta aventura Yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa Y en un cuadro imaginario Le cantaba en el oído Susurrando muy despacio Tanto tiempo he naufragado Y yo sé que no fue en vano No he dejado de intentarlo Y porque creo en los milagros Que no fue en vano Y te he pintado y todo Que maravilla Que bonito Que bonito cantar Que bonito cantar Que bonito Que bonito cantar con esta niña abrazada